No valora nada de una caricia Dejas que resbalen por tu pie Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo así Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo mi manera de ser Y no lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie hoy Vives en un mundo que no hay nadie en el Y es que yo, yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quiero nada Que no quiero nada Pues déjala correr Agua que no es de beber Agua que no es de beber Y yo no voy a correr Agua que no es de beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Si es que el fuego en tus heridas No sirvió para cerrarla Porque dentro siguen vivas Y te queman y no curan Y te amargan la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú, tú No valoras nada una caricia Dejas que resbalen por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero esto sí acabó Y tú no lo ves No lo ves por qué Me hace mal tu forma Sin contar conmigo Y mi mamá Y no lo ves por qué Solo piensa en ti Vida dentro de ti Eso no puede ser Y no cuentas con nadie Y yo no quieres a nadie Vives en un mundo Que no hay nadie en él Y yo no quiero nada Y yo solo quiero fresco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Agua que no hace beber Agua que no hace beber Agua que no hace beber ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!